Sin brillar y sin hacer un partido del todo bueno, entregaron todo lo que tenían. Con respecto al contexto, yo creo que usted lo vio. Nosotros tenemos las imágenes ahí, recién editadas. El penal que nos cobra no lo toca, pero no lo toca porque está lejos López. No lo toca. El jugador tras la bicicleta y hay un penal a pros que cobra fuera del área que está un metro dentro del área. Un metro, no cinco centímetros. Entonces, se hace cuesta arriba la cosa, se hizo cuesta arriba. Yo creo que desde el primer minuto nos inclinaron la cancha con fútbol, y esto no es poner excusas, sino contar una realidad. A un mal momento futbolístico de gimnasia, sumado a esto que para mí fue bochornoso. Para mí fue bochornoso, me da vergüenza ajena. Me da tristeza pertenecer a este fútbol.